aquí y ahora viernes 7 de agosto antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes elegir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor del evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a los discípulos el que quiera venirse conmigo que se niegue a que cargue con su cruz y me siga si uno quiere salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero se arruina su vida que podrá dar para recobrarla porque el hijo del hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su padre y entonces pagará a cada uno según su conducta os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al hijo del hombre con majestad comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte en la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga jesús hoy puedo decir que merece la pena seguirte abrazando todas mis cruces se tú mi cirineo contigo no hay prueba que me asuste de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida de que me va a servir ganar el mundo entero con placeres poderes y lujos con dinero y fiestas superficiales si al final me quedo sin lo más importante y esencial hoy quiero preguntarme qué es para mí lo más importante el hijo del hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su padre y entonces pagará a cada uno según su conducta jesús quiero que lleves las riendas de mi vida aceptando que seguirte no quitará mi sufrimiento dolor o dificultad hoy quiero crecer en la confianza del amor de dios hacia mí haré un buen examen de conciencia y si tengo ocasión me confesaré quiero recordar a san juan bosco para volar al cielo necesitamos dos salas la confesión y la comunión para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo